Sí señor, pues muchas gracias a la enmascarada por todo el apoyo, la verdad, este pues no es mi género, yo quería mostrar un poquito, pues algo más diferente a lo que yo hago, porque no quiero que digan es el mismo jazo de todos los jueves, que siempre canta las canciones agudas o que siempre canta las canciones de Luis Miguel, etc. Entonces, pues ahora sí que la enmascarada me ha ido bastante en la interpretación, en toda la cuestión vocal también y aunque no se haya podido grabar, estuvimos al pie del cañón siempre, también con lo del traje y todo esto, estoy bien agradecido y espero que, digo, también le quiero agradecer a la tienda The Dance que nos patrocinó. Gracias a Edgar. Muchas gracias a Edgar y pues vamos a seguir mostrando, a seguir siendo versátil, porque queremos sorprender a la gente. Qué bueno. Nada más yo quiero comentar algo señor Chavana. Adelante. En los trajes de charro se usan también botines, nada más como dato. No me gustó como se veía, lo hubiera preferido con botas, por eso lo puse. Pero se usan también botines. Muy bien, ahí lo platican ustedes en su camerino y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a The Dance.